La realidad del país es esta, hoy. Esta es la realidad del país. A ver, Orellana, a ver si podemos... Ahí está, ahí está. Las 19 provincias que están sin gasoil. Esta es la verdadera realidad del país. Es decir, de que... Además, se escucha decir, vamos a importar gasoil. El mundo hoy, con la convulsión que hay por detrás de esta horrorosa guerra que se está viviendo, no es un supermercado donde uno va y dice, quiero tantas toneladas o metros cúbicos de gasoil y me llevo a la casa. No es así. Es decir, todo esto tiene que haber una... Prever. Hay que prever y hay que planificar. Y yo creo que el problema nuestro del país es un problema netamente político. Es decir, que hoy la política tiene que dar una solución a esto. Argentina, para que tengamos conocimiento, consume 14 millones de metros cúbicos de gasoil. Eso significa más o menos 14 mil millones de litros. Nada más que Argentina puede llegar a producir 11 millones, una cosa así, no llega ni a 12 millones. Lo demás hay que importar. Pero también hay que importar el gasoil o el fuel hoy para la generación eléctrica. Que vamos a tener problemas, porque se está avizorando que vamos a tener un problema con el gas también. Bien, entonces, acá por ejemplo en Tucumán tenemos una central termoeléctrica que funciona en la calle Jujuy, la central de la independencia, con este tipo de combustible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, el año pasado se modificó la ley de biocombustible o de... He aquí que en el biodiesel, ¿qué pasó? El corte era el del 10% y se lo bajó al 5%. Pero hoy las petroleras no cortan el 5%, cortan el 4%. Entonces, imagínate vos, Ángel, lo que significaría mantener por lo menos el 10% o llevarlo al doble, al 20%, como hay en otros lugares del mundo. Pero estas son decisiones políticas que tiene que tomar un gobierno. ¿Osted me está diciendo que si se duplica la producción, el corte del biodiesel, no...? No necesitaríamos realmente, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy las petroleras, o YPF, que es la principal petrolera nuestra, es decir, que no es solo del Estado porque tienen socios, es decir, ¿qué es lo que pasa? Vos vas a importar gasoil para abastecer el mercado interno, pero tienes que perder un 30, un 35%. Es decir, ¿quién se hace cargo de ese 30, 35%? Por eso vas a ver que muchos realmente, en algunos lugares, están vendiendo el famoso gasoil blue a 200 pesos, porque el valor real que, de acuerdo a la importación, sería entre 170 y 200 pesos. Es decir, tenemos un problema bastante serio, que no veo resolución si no hay una decisión política de quienes conducen el Estado Nacional. Hoy, ¿qué pasa ahí? Hay una fragmentación, hay una interna grande en el Estado, es decir, entre la presidencia, la vicepresidencia, y esto no puede ser porque están padeciendo los argentinos.